En mi turno voy a agotar dos recursos para jugar a la hermana de Luke, Leia Organa. Pero bueno, mis hijos... Estamos aquí la familia entera. Sí, sí, reunión familiar. Leia, tengo algo que contar. ¿Te imaginas? No, no, sí, sí. Yo soy tu padre. No te creo. Podría, molaría que hubiera un counter que fuera a mí. No. La chavala, no. No. El no, ahora lo dices tú. No.